Atención, hace unas horas sucedió hoy. Shakira y Clara pelean en plena calle en Año Nuevo por Piqué. Piqué se burla de ellas. Bienvenidos a So Viral Noticias. Aquí te enterarás de todas las noticias más recientes de la farándula si eres nuevo en este canal suscríbete. Para este video quiero llegar a más de 500 me gustas, gracias por tu suscripción. Shakira y Clara protagonizaron tremenda pelea en Año Nuevo en las calles de Barcelona por Piqué y esto fue lo que sucedió. Durante la última época del año se busca que haya tranquilidad y armonía. No fue así entre Shakira y Clara Chiamarty, ya que aseguran que comenzaron el 2023 con un nuevo conflicto. Para terminar el escandaloso año en buenos términos por sus hijos, la cantante colombiana y Gerard Piqué habían decidido que Sasha y Milán compartan Navidad con su madre y Año Nuevo con su padre. Sin embargo, a Shakira no le gustaba nada la presencia de la nueva novia del futbolista en el festejo. Si bien, durante el acuerdo de separación nunca se manifestó una cláusula en la que los hijos del ex defensor del Barcelona no pudieran estar cerca de Clara Chiamarty, según el Nacional de Cataluña, Shakira había pedido que no quería que estuviera presente para recibir el 2023 con sus hijos. Pese al expreso pedido de la intérprete de Monotonía, la joven de 23 años se apareció igual para la celebración y acompañó a Gerard Piqué y a sus hijos en la Bienvenida de Año. Esto definitivamente enfureció a Shakira ya que la empleada de Cosmos y Piqué compartieron fotografías en las redes sociales que demostraban que habían pasado juntos la festividad. De todas formas, la cantante colombiana tiene pensado mudarse a Miami para comenzar una nueva vida con sus hijos. Sin embargo, los planes se atrasaron debido a la salud de su padre, quien ingresó al hospital en las últimas semanas. Ahora quiero que nos dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Nos vemos abajo. Suscríbete y déjanos tu like. Nos vemos en un próximo video. Tengan muchas bendiciones. ¡Gracias!